Hola chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy os traigo otra edición, como os había dicho en la edición anterior del Mecha de Cabaronse, os traigo, iba a grabar del tirón porque eran muchos productos, así que vamos con la segunda parte del Mecha de Cabaronse. Así que nada, voy a seguir. Ah, mira, esto es un 2x1. Bueno, realmente no había acabado el gel de baño de manteca de naranja, lo tengo lo que me queda en un bote que es lo que utilizo para el gimnasio, será esto, serán 100ml, serán 200ml a lo sumo. Bueno, es el gel de baño de Ciaja, de, bueno ya sabéis, pues 300ml, súper barato, lo compré con el boom de todo el mundo que nos tiramos a la piscina con los productos de Ciaja. Yo me tiré solo y exclusivamente por el de naranja porque sabía que me iba a gustar, porque me gustan mucho, como sabéis, los olores cítricos y bueno, no lo puedo evitar. ¿Qué es lo que más me gusta de este producto? Que huele a naranja recién partida de la mitad, un fumo de naranja, más bien de mandarina diría yo. Huele genial, la verdad, pero quizá no te dura el olor en el cuerpo, pero claro, yo solo tengo esto. A lo mejor si utilizamos la crema corporal o la manteca corporal de naranja, perdura más el olor en el cuerpo. La verdad que bueno, yo lo recomendaría porque es medio litro y cuesta 3,95€ creo recordar, no me recuerdo muy bien, pero sé que de 5€ no paso, pero bueno, vamos a ver. No esperemos la pera limonera del gel de baño, hay que ser sinceros, no es un gel de baño hidratante, no es un gel de baño, es un gel de baño normal y corriente, lo que pasa es que tiene la particularidad de que huele a mandarina, a naranja. Es lo que me gusta, pero bueno, no tengo la esperanza de que me hidrate mis piernas ni demás, así que bueno. Si lo tuviese que comprar por un capricho lo volvería a comprar, pero si lo tuviese porque tengo la necesidad de... Ah, necesito gel de baño, no sería el que compré, ¿vale? Lo compraría por un capricho, bueno. Una esponja de coñac del Mercadona, me he acostumbrado a lavarme la cara echando la limpiadora en estas esponjitas y la verdad que ahora no sé vivir sin ellas, la verdad que tanto eso como para retirar, una vez retiro las mascarillas, pasarla para quitar bien lo que sobre o bueno, la verdad que no sé, me he acostumbrado a utilizarlas y me gustan un montón y compro las del Mercadona, aunque no sé si las hay más baratas, pero bueno, compro las del Mercadona. Otra cosa, bueno, como, bueno, claro, como sabéis, no. Bueno, dejé el tratamiento del pelo que estaba realizando para la caída del pelo y demás, porque llegó un punto en el que observé, tengo un pelo aquí, bueno, dejé el tratamiento del pelo porque llegó un punto en el que observaba de que no me mejoraba el pelo, de que lo tenía casi igual que al principio y la verdad que gastar la pasta que me costaba todos los meses para no notar ninguna mejoría, sino una involución, me parecía estúpido, así que bueno, pasé y decidí volver a empezar desde el principio. Y quise coger, bueno, este champú es el que, bueno, mi entonces es el acondicionador. Empecé a utilizar un champú, que bueno, que ya veréis en la rutina capillar que tengo ahora, que lo tengo pendiente de grabar y este acondicionador, porque quería que volviese mis rizos y este la verdad que siempre, siempre, no os voy a engañar, nunca me he adorado este acondicionador de Pantene, el de Rizos Perfectos, siempre se ha tenido en mi casa porque, bueno, yo aunque creéis que tengo el pelo liso, mi pelo es ondulado y mi madre tiene el pelo rizoso de esos rizos pequeñitos, pequeñitos. Entonces, bueno, en mi casa siempre lo hay y la verdad que, bueno, es algo a lo que recurro cuando ya tengo melena y quiero llevar mi pelo rizoso sin utilizar un acondicionador caro. Pero bueno, realmente esto a mí me sale caro, porque esta acondicionadora de 250 ml, que cuesta unos 4 euros, a mí me dura muy poco. Sin embargo, uno que ya veréis en mi rutina capillar, que es uno que compro en IER, llevo utilizándolo desde noviembre, estamos a marzo y todavía no he terminado el primer bote y trae más o menos lo mismo y cuesta un poco menos. Entonces, claro, la verdad que esto me dura muy poco, el otro me dura más y bueno. La verdad que, ¿si lo volveré a comprar? Sí, por supuesto, lo volvería a comprar, pero bueno, teniendo otros que me gustan más, ahora mismo que salen más rentables económicamente, me los compraría. Pero si no, no os diría que no, porque este me hidrata el pelo, me hace que mi rizo esté bonito y la verdad que, bueno, me gusta, no os voy a engañar. Y la verdad, si ahora me preguntáis si esto tiene silicona así y demás, no sabría decir. Pero creo que no. Bueno, otra depresión, esto va de colonias. En el vídeo anterior os enseñé que se me había acabado otra y esta se me acabó, es la 212 Sexy de Carina Herrera. Esta edición es la edición del bote grande que viene con dos bolas, tengo la otra aquí. Pero bueno, se me ha acabado una bola que me parece que trae 50 mililitros y estoy muy triste. Es otra de mis polines favoritas. Esta ha sonado un poco más suave que la otra que os enseñé en el vídeo anterior, pero bueno, me encanta. Esa me la traje de lanzaroteo, esto es mucho más barato. Bueno, algo que he decidido tirar es el protector solar de Hawaiian Tropic, tan famoso que he sido por el verano, de 50, yo tenía el bote grande. Lo estaba utilizando a modo de hidratante, pero no sé si lo verá la cámara. Sí, ¿veis? Se ha como separado los componentes. Ahí tiene como un aceitillo. Entonces me da, aunque lo agite y se mezcle, me da un poco de rollete. Así que bueno, a la basura que se va. Bueno, esto lo tengo que tirar. Es un hidratante de Kiko, iluminadora, es una mascarilla hidratante. Porque nos pica a todos en casa, la he probado mi madre, la he probado yo y la he probado mi abuela. Y nos pica a todos un montón la cara. Yo no sé si es que está pasada o lo que sea, pero bueno, vamos, a la basura que se va. Pensé que podía ser yo porque tendría algo que me haría alergia, pero nos pasa a todas. Entonces no consulto a nadie y la tiro. Bueno, algo que me he deprimido mucho porque ahora no puedo conseguir. Es este esfoliante. Lo compré en la tienda Marshall de Avilés, el antiguo trending make-up. Es de la marca Paloma Body Spa. Bueno, digamos, tropical, ¿no? Sí, exacto, sí, lo trae aquí. Bien, es de frutas tropicales. Es un esfoliante de frutas tropicales. Me costó 4,50 euros, trae 200 mililitros, pero es que huele genial. Me encanta, me encanta. Y además, arrasca lo que a mí me gusta. Para mí sería un sustituto del casi, bueno, casi, del esfoliante de arroz de Rituals. No tanto, pero bueno, sí, la verdad que me gusta muchísimo. Yo ahora estoy súper triste porque no me puedo hacer con él. Así que alguna, si alguna, os lo ruego, tiene un trend y tiene este producto cerca. Probarlo, probarlo. Porque cuesta 4,50 euros. Y está genial. Y bueno, si os podéis hacer con alguno y decídmelo, yo os lo compro. Si me podéis conseguir uno, os lo agradeceré millones. Bueno, otra cosilla. Bueno, he acabado, como os dije, estaba en modo de acabar productos. He acabado este gel de baño de Crepúsculo. No es de estas navidades, sino de las navidades anteriores. Tenía una acumulación de gels de baño terrible. Entonces, bueno, me propuse ir acabando. La verdad que me gusta mucho. Mucha gente no le gusta este gel de baño porque huele a lavanda y a mí la lavanda me encanta. Me trae muchos recuerdos de cuando era pequeña y la verdad que para mí es una pasada oler a lavanda. Sí que os voy a decir que es muy pesado para ducharse todos los días con él porque me resultaba pesado. Pero me encanta el olor pues un día sí y otro no para ducharme con él igual. Esta de las purpurinillas que trae no se quedan en el cuerpo. Así que bueno, si compréis este u otro de navidad que tenga purpurinillas, no os preocupéis porque no se quedan en el cuerpo. Bueno, otra cosilla de las que acabé es este bote de Dark Angels. La verdad que me gusta mucho esta limpiadora pero me gusta mucho más, o sea, me gusta utilizarla más de cara a primavera casi verano que ahora en invierno. Entonces, bueno, esta fue la última que compré. La acabé en octubre creo que fue. Y bueno, la verdad que me gusta. Tengo un vídeo que os dejaré por aquí de cómo la utilizo en modo de mascarilla. Y la verdad que bueno, que me gusta. No tengo mucho más que decir porque ya lo sabéis, fijo. Bueno, este es uno de los productos de tratamiento de la caída capilar. Que bueno, no os tengo nada que decir porque ya os dije antes que no me gustaba y que lo dejé el tratamiento. Y bueno, compré este gel anticelulítico de Deli Plus. Más que porque fuese anticelulítico, sino porque era gel de efecto frío. Por el ruido de piernas cansadas. Es porque la crema que hay en Mercadona de piernas cansadas huele a menta y a mí me afuega mucho. No me cuesta respirar cuando me la pico. Entonces compré esta porque era de efecto frío. Pero ¿qué pasó? Que me salían granos con ella. Entonces, bueno, nada. La utilicé una vez en las piernas y dije hasta luego, Lucas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, hasta limpiadora. Esta limpiadora, les tengo pedido hacer una review de ella. Es la Rare's Deep Pores de Kills. Me gusta mucho esta limpiadora de cara a primavera-verano. De hecho, ahora cuando llegue un poquito más adelante la primavera, me compraré otra porque me venía muy bien. Muy, muy bien para lavarme la cara por las mañanas. Ya os digo, ya os digo, de cara a primavera-verano cuando hacía calor porque me controlaba muchísimo los brillos y además los poros que se me dilatan mucho más por el verano. Me los controlaba y me los controlaba. Y me encantaba. Bueno, esto. Este es un producto para mí estrella. Que si os podéis conseguir con él, os agradecería también que me dijerais donde lo conseguís. Porque yo aquí no tengo ya manera de hacerme con este spray secante de uñas de la marca Salero, ¿vale? Donde yo lo estaba comprando, lo han dejado de traer y estoy súper triste. He probado otras marcas, pero para mí este es el mejor. Es el que mejor seca las uñas. Es el que mejor te hace que te duren las uñas. Además te deja un brillo muy bonito en las uñas. Lo malo si te usas un esmalte de mate. Pero es una pasada. Me costó... De cara al público cuesta, creo que son 6 euros y pico. Cuesta lo mismo que el de Kiko. Y con un descuento profesional quedó en 3,40 euros. Además trae el doble, creo que ya os lo había enseñado en algún lado. El doble que un spray secante de Kiko y merece mucho la pena, ¿vale? Ya os lo digo, que si os podéis hacer con un spray secante de Saler, que lo hagáis. Bueno, otro producto que acabé de LAS es la máscara. Sabéis que también es una de mis máscarillas favoritas para la cara. Para mí es la mejor que tiene LAS. Llegará los poros y deja una sensación fresquita en la cara que a mí me encanta. Además huele a hierbabuena, agua menta, que te puedes morir. Bueno, esta lima de pulitora de Maslow, la verdad que se me fastidió porque me cayó acetona encima. Ahí veis. Y ahora no funciona. Así que bueno, la tiene de posibilidad. Bueno, también acabé esta crema de manos de Red Fang. De que huele, es de melocotón y melón. Y bueno, la verdad que está bien. Además es libre de parabenos y bueno. Está bastante bien. Luego os huelen las manos como dominora de corazón. La verdad que es muy graciosa. Y bueno, pues mirad, hablando del spray secante. Este es el de Kiko. Y pues, ya trae, veis, trae 75 mililitros. Y lo que os digo, cuesta 6,90 euros. La verdad que bueno, por el mismo precio tenéis el doble y es mucho mejor este. Así que bueno, este no repetiría. Lo compraría en un caso de apuro. Pues yo que sé, por lo que fuera. Pero no repetiría, ya os lo digo. Así que nada. Bueno, hasta aquí mis meca acabaronse. Y espero que os haya gustado. Acordaros que aquí abajo tenéis todas las redes sociales. Aquí el botón de suscribir. Aquí el me gusta y el no me gusta. Y nada, que os veo en el próximo vídeo, chicas. Chao.